En la feira de Mequita también venden a un acuerdo, pues en casa la par de trabajos, por matarlas para casa, mis trabajos son mayores, para vender, para que te desan, para pagar. Edimos a la feira de Mequita, en un carro de vacas que el porto... 12.000 euros. Un carro. Por un embeiro. Por un embeiro. Bueno, era un camino. Era un camino para dar un carro de vacas, vacas, y vamos a Mequita a vender a aquel porto. Y a los sabiendo de larevos. Sí, de larevos. Criaban los que te troubías a poca y los que no quisieras para casa y bueno, estaba contento. Había ahí una mujer que le dijo, hombre, tú se te dan... usted que te da 12 hcientas. 12 hcientas. Era 1.200. Era 1.200. Era 1.200. En tu lado lo sabés, menos de 12 hcientas, como leías. Bueno, hombre, algo te hará que le quitar, yo voy a dar 1.200. No, no, no. Se no me hará las 1.200. Bueno, pues te daría 1.200. No, 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 no. Él pensaba que las 1.200 no me harán las 1.200. Porque los 1.200 eran billetes de acción. Claro. Pero lo iba a correr y decir, tú se no te darás las 1.200 no me harán las 1.200. Pero 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 también para hacer poco, da pobre mujer. No, no, se no me harán las 1.200 no me harán las 1.200. A 600 porcentas cada lareva. Vamos, lareva entonces ha criado porco. Claro. La vaca, vitelo. Vitelo. Y cuando es un poco más grandino? Un novelino. Un novelino. Después se aburre. Después se aburre. Después se aburre. ¿Para las ovejas? ¿A qué había las ovejas? No, no. Después se aburre. Después se aburre. Y se aburre. Vale. Muy bien. ¿Y para las cabras? Cabritín. Sí. Tablito. Después ya era. Sí. Ya era chico. Porque chico era Castrón. Tenía un nombre específico para el que os sementaron? Castrón. De Castrón. O de la cabra. O de la becha. 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 O de la becha ovejas. O que tengo de las ovejas. Com dí Tikic ovejas. Com вотi. Un magóte de ovejas. Esas son cabras, hay magóte tamén, o… Magótes de cabrasá. Un agón cabrará. Undo cab 0. Cabrará. Cabralá. Cabrará. Cabrará. O se vaixaba la bacala a la serra, o sea que era la bacala. Porque aquí tenemos una serra para sanarles. Una serra, no sé si tiene 200 hectáreas o… subí en el número de junio hasta septiembre, andando. Que hay… Hay un montón de… 5 horas de camí, de vacas, en el número de subí la bacala. I al Baixal igual. En principio había vaqueros. Antes de eu sair, de eu, había vaqueros. Porque los meus tios fin de fondo guardaban unas vaqueros, abacala, siendo buenos vaqueros, pues pasaban gente a la lladería. Después aixá era la beba. Pero pasaban allí todos aqueles meses. Sí. Pasaban a verán. Sí, a verán. Hombre, a lo mejor no me hubo mismo. A lo mejor sí hubo una semana, pero otra semana hubo otro tío a la bala, entens? Los meus eran 7 o 8 años. Pero la vaca d'establir la terra, es todo grande, haciendo… Sí. Más que nada la balaçó también para subir comida, porque la balaçó 7 o 8 días, pero la balaçó millor no. Y después aixá iban a verla, a verla que me daban aquí. Por ejemplo, un día por cada vaca que tuviera salí. Tienes tres vacas, estabas tres días. Dos vecinos, recuerdo. Dos. De compañeros que no estaban las personas solas. Sí. Entonces ibanse tornando… Sí. O sea posible a otro. Por ejemplo… Por ejemplo… Cuantas más vacas tuviera… Es un año. Tienes que combinarse. Es un año y a verla. A ver. Seu tiñe dos vacas. Estaban dos días. Tiñe que combinar con un otro que tuviera otras dudas. Un otro que tuviera las dudas. Las dos. Las dos. No se así combinaba. Tiñen todo ojo. Sí. ¿Tienes la organización? Cuando saca la vaca, coñete un número. Número un. Según un número que te tocase. Para ganaderos. Para saber si se perdía una vaca… ¿Sabes de dónde tenés? Estaba. Un maquina… Un noticiero. Un maquina de cortar el pelo. Si tocaba un número uno, pues por aquí hay uno. Si tocaba un número uno, pues por aquí hay uno. Si tocaba un número uno, pues por aquí hay uno. Si tocaba un número uno, pues por aquí hay uno. Si grababa un pelo de abajo. Un al arriba, un a… Estela… Estela… Estela, piel. Muy bien. Y las ovelles… Aproveitabas ellas a… A la… ¿Cómo llen chaman cuando se quita? Tosquiar. Tosquiar. No sé qué llamaba ella Tosquiar. Una misera. Propia de aquí. Tosquiar. Tosquiar, no? Tosquiar, no? Tosquiar, no? Tosquiar, no? Tosquiar, no? Tosquiar, no? Era un traballo de mulleres. Tosquiar, no? Sí. Y aproveitaban aquella edad. Sí, vendíamos la edad. Y hacíamos cobertores, mantas. Lavar? Y a trabillor lavar? No era una ocasión de que nos dedicamos a hacer las mantas para las camas. De aquella edad. Botábamos la… Tantos kilos a la mamanta. Yo vendías… Otra poca, ya ayudaba para el trabajo de pagar la feitura de los otros. Dos pobres de friteras, sí. Sí, señor. ¿Y qué más aproveitaba? De ovella. De ovella, no? Nada. De cabra igual o de vaca aproveitaba-se pa carne, pa…? Para trabajar. Para trabajar, sí. La vaca era esclava. Muy esclava, sí. Y para leite poco. Y para leite poco. Daba. Daba. Daba que leite de arriba, si uscira todo el día… Todo el día a la tarde, que se me llevó mi perno, no daba yo mi perno. Casi no. No, algo se me uscira. Había batas que ya daban leite, pero… Claro. Para un bello, para un menino o así. Luego a falta. Claro. Donde teñen o leite, aquela parte… ¿cómo se le chama? Amoxo. Amoxo. Esa palabra también es muy de aquí. Sí, amoxo. También la teño explicará en Portugal. Amoxo. Sí, señor. Y con leite, claro, si había poca producción de leite, ya, requeixo, equeixo… No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y cuando los cabros y las ovejas estaban donde andábamos a vela con la corvaca en la xerra, pero aquí las cosas eran todo buenas, ¿sabes? Esta es una panella, ¿sabes lo que es una panella? Un círculo de madeira redonde, esta altura, era una tela muy fina debajo que era por donde pasaba la farina. Era como pasaba la farina. ¿Y el que quedaba así por arriba? Eso era para los porcos, era lo que se llevaba a los porcos, ahí no comían otra cosa. Patatas cocidas, coaqueles farelos, mazarotas de millo, berzas, cuando eran larregos pequeños iban a las mujeres a ripar las folles de negrillo. Los árboles que hay, los árboles que hay. Ripar y quitarle las folles para las ramas. Subían solo los árboles con un saco, ataban un saco a la cintura. Y era lo maravilloso, mira. Ya viña, viña, hasta que enchían el saco. Ahora yo me enferme daba negrillo, sabía que no quedó uno. Había muchísimo negrillo aquí en este pueblo de ahora. ¿Como un arbusto? Árbol de hasta catorza metros. Sí, claro. Un árbol de grandes. Un árbol de negrillo. Sí. Entonces morrimos todos. Pero cuando éramos negros, teníamos una prima miña en casa. Angelita. Sí. Que iba a ripar. Y no iba a las holles, iban mutas. Entonces, nosotros no iríamos a las rapazas ripando y cantando. Y cantando, cantando. Así, esas implicaciones de tíos que había. Ripaba las ramas. Él tenía un saco, ataba la cintura, para el saco. Ripaba otras ramas, para el saco. Y así era la vida. Hasta con chien. Luego chien, ataba y tiraba para abajo. Y acompañaban aquellos trabajos, que eran trabajos pesados, ¿no? Todos pesados. Cantando. Sí, cantando. Pero ahí había una zona que había muchas negrillas. Cada una había una, porque todo el mundo tenía porcos. Si aquello los tuve regravado, si aquello los tíñan mucho barrocos. Todo el mundo tenía porcos. Todas las casas tenían que ir a Ripalla. Había muchas casas toda la estona. Pues, gente, no había tomado una camitana de las estrellas. Sí, gente. Cuando me acabas, a cuchillo, ahora ya se iba a continuar en la cabeza. Pero antes era agro y todo. Después ya no había gas para quemarlos. Había quemado con palla. Pues, ya buscaba, pues, ya buscadores caían. Pues, ya buscaba. Pues, ya matías unos... Aci... Se llamaba Moria Pachollis. O cualquero se buscaba los pocos. Lavávase con perecs. Pero todavía las matías. Salávase todo en casa para dejar casi ni se cura. Y... A loco, abas, se patien su churro. Pero ya no cabía. ¿Y cómo era? ¿Cómo era aquel día? Da matanza era muy alegría. Muy bon. Muy bon. Muy familiar. Muy bon. Estábamos soñando con la matanza. Con matanza, sí. Soñando con... Después ya comíase, cenábase. En otros hombres vivían algas o más, cantaban... Pues ya todo el mundo acantaba. Había más caos. En los míos juntabas a 40 personas en la carrera de casa. Era matanza. Pues ya las dos, pues ya las dos. 40 personas. A casa. Sí, porque iban las familias todas. Todas, sí. Y el primer día, el que se fatía era matar. Sí. A comer, el primer día comías. Matarlos. Os hombres mataban los porcos. Es que estaban los porcos y los burles de las tripas. Es lo que podían. Y luego a comer y ya. El primer día era antes de nada. De coporcos volgábamos y sacaban las tripas, o pánqueres. I se llamaba paixas, ¿no? A paixas, a paixas. Estávem uns sons preando con las paixas, prea chala de brazos. Siempre se llevaba un cañino más de, así ya la tirina de barriga al corjo, acababa de matar. Acabababas aquello con pimiento y aceite, todo cansado, unos tragos de viño, pero hasta que vinieran a comer. Ya era un bocadillo para la tierra. Pues ya la comida eran las molestias del corjo que se iban de aquí. Los primeros platos siempre, eso en el siglo de la obra. Las molestias siempre se pongo muy bien. Pero ya en el mismo día de matar, ya se llevaban. Eso siempre. Después se me movo a sopa, era lo que había. Después se había callado. Se había callos y con garbanzos. Y arroz. Porque matábamos antiguamente, no se compraba ternera como oxe propocido, ni perlizán, ni perlizán, ni perlizán. Matábamos un tarnero, una ovella, en la casa. Entonces, aquella tripa de taqueros, ya las patas, ya se limpiaban y ya se hacían los callos. Para matar. Porque luego lo matabas. Pues ya siempre fatíamos arroz. Sí, pues ya entra... Con gargaña. Con gargaña. Pues él sí. Y luego cocido. Cocido. Comer era... Arrasataba. Era un día... Una festa. Después ya no... Y era una festa. Porque miña... Miña... Miña mai... Eran muchos irmãos. Meo pai no... Tanto. Pero miña mai... Desde agosto, no septiembre, que ya no... Acababas un peo toucínido por... No tanto do ano pasado. Veía agosto, ya no había nada. ¿Cómo se llevaba ali hasta el Matalda sin nada? De son unos cuantos meses. Y después... O xamó... O xamó es... O xamó es... Por carne castellana. Pues... Por ejemplo, se daban 10 kilos de xamón que te pasaran xamón, daban te 20 de carne castellana. Toucínio castellana. Xamón de carne castellana. Y cambiaban la vida. Porque claro... Aqueles 10 kilos de xamón, por ejemplo, o tiña hueso, o tiña... No hueso rendían, que como daban allí 20 de otra manera, era xento que quería hacer que por... Era una... O la xente, mira, carriaba o xamós por la carne esa, que tenen hasta que mataran d'altra vez. O si, o yo comían las paletillas, no bravo. O un xente vinía a aquella carne castellana. Aquella carne castellana, sí. Bueno, era gordísima... O si no eran folles, grandísima. Serían polvos como muy grandes, dient ese. En primera cambiaban kilo por kilo. En principio. O sea, solo yo y a mi papá. Sí, yo y a mi papá. Cambiar kilo de xamón por kilo daba todo. Por eso también... Si, porque... Era hueso. Si, porque... Si llevaba porque yo... O xamón de hueso... Era grande menos. Claro, porque una posta de toncínio, portaban 7 cachos que eran en una casa, y no comían. Un cacho cada uno. O que le tocaba, o xamón que comían. Claro. O primero día matabase, deixabase colgado... Sí. E cantos días deixaban colgado? Sí. Pues bien, era un millón un día en un medio. Cada un dos... Pues pendía. Y después... Desfacíase. Desfacíase. Sí. Ese ase picado, tuvo a nol. Espinanza y cosas de salar. Después, al día siguiente, tenía la carne de adorno, unas artesas, los chorizos. Después, por otro día, ya se tratían así. No hay una máquina de adiamos. Y luego, facíamos otra cesta, que llamábamos la cesta dos chorizos. ¿Y qué tipo de chorizos se facían? Aquí, facíamos lo que era o chorizo-chorizo, y luego otras que llamábamos, que ya botábamos las carnes sangrientes, y así un maemano, y los pulmones, el corazón, y llamábamos las bochas para comer. Para comer así cocidas. Para comer cocidas, sabes, todo el inverno cocidas. Y luego, cuando hacíamos esas, llamábamos la cesta dos chorizos, invitábamos también a familias, ya no millón, no tantos como los más achegados, no tantos como el día de la matanza. Cocíamos las cabezas del porco, en aquella agua, las cabezas del porco, comíamos aquel día, con las cabezas del porco, o millónita del cocido que te sobraba la matanza, y no comíamos. En aquella agua, aproveitábamos a hacer los chorizos de pan, llamábamos los chorizos de pan, que era de aquella agua, con pan, arroz, y esa era una gracinha allí, que botábamos ya que la tarde, las mujeres, que se comía, y que se partía a cada mazúca y que partían los chorizos, que eran los chorizos de masa. Eso era en caldo, botábamos una buchada, un bombo, no se partía en la máquina, porque era caldoso. Era así como caldo. Y después, el tiempo que no colgaba, ya comían esos chorizos también. entonces, patatas porcidas, sí. Sí. ¿Y esos no se hacen hoxe? Sí. Sí. Por ejemplo, hoxe, pago morcilla. En vez de ese chorizo, coño sangre, el día de la matanta, pago morcilla. Y en el otro comín vos. Y en el otro comí vos. con los ocho de los tibos. O se hacen hoxe. Pero la patatas en esa banda en la carripeña pero no son dulces. Son de ser de burro. Se traen, con sangre y arroz como más o menos comestas. Pero sí. Pero, carna de ser violera. Se lleveis. Yo alguna vez antes he traído, eran de pedas nosas y de pizarra de la cabeza, de mel, de pan, poco arroz y osan. Eso si no hay casas, que las hacemos.